Desde lejos soy amiga Que mi canto lleve el viento y que baje junto a ti Y te entregue un agurio de dicha nevarena Con el canto yo te elevo mi sincera amistad Te dedico este verso de amor fraternal Que el destino y la distancia nunca sea para ti El motivo de truncar en nuestra hermosa amistad Aunque lejos tú estás por un porvenir mejor Y te entregue un agurio de dicha nevarena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!